No te pierdas hoy, el próximo episodio de Atracción Peligrosa. Deja de culpar a la chica, no es su culpa. Tu hermana te llamó. ¡Tolga! Por mi codicia, cerré todas las puertas para Tolga. Estoy listo para probar cualquier cosa para que Tolga me perdone. Le dijiste a Kadir que estabas enamorada de Hakan. Eso no es cierto, hermana. Hakan y yo, por el amor de Dios. Un nuevo episodio de Atracción Peligrosa. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!